¡Muy buenas tardes! Bueno, feliz martes. Estamos como siempre en directo. Y vamos a trasladarnos en este momento al Madrid de los Austrias. La última novela, el último trabajo de Álvaro Espina. Allí nos lleva, allí ubica la trama de su último trabajo. Es su nueva obra, que recrea, como les digo, el Madrid de los Austrias. Y Miguel de Cervantes protagoniza esta novela. Ha publicado más de 100 ensayos y negoció la entrada de España en la Unión Europea. Con esta introducción esperemos que disfruten de unos minutos con su autor. Álvaro Espina. Además de la mano de Javier, al cual vamos a saludar de inmediato, vamos a ver los nuevos hallazgos de Santa María de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Nos hemos venido hasta el monasterio de Santa María de Palazuelos, entre Cabezón de Pisuerga y Corcos del Valle. Aquí realizó numerosas visitas Felipe II. También Felipe IV reunió a sus tropas para poner fin al asedio de los franceses. Pero es que además, este monasterio cisterciense es toda una mina para los arqueólogos. Tres nuevos descubrimientos que os vamos a presentar y que nos van a permitir ponernos en un tono algo lúgubre. Bueno, pues desde Cabezón de Pisuerga nos vamos con nuestra compañera Esther Bermejo, que se ha ido directamente al taller de uno de los fotógrafos, de los artistas más internacionales. Ah, querido Ángel, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, fotógrafo de Proyección Nacional e Internacional, pero nuestro de Castilla y León, Ángel Marcos. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos metido en su estudio y hemos estado revolviéndolo todo, Ángel. Pero todo es para mostrarlo, para mostrar un poquito de su arte, de su obra, que es muchísima. No sé ya cuántos años, cuántas exposiciones internacionales. Vamos a poder seguir... Sí, claro, lo que queráis. Este es en vuestra casa y aquí estamos para revolver lo que quieras. Pues vamos a seguir revolviendo y enseguida volvemos con vosotros y os mostramos todo. Claro que sí, claro que sí. Ángel Marcos, que además fue el protagonista, como bien recordarán, de nuestro espacio Toda una Vida de hace unas semanas. Vamos con más actualidad y noticias en el sumario. Comenzamos esta tarde de martes. De la mano de nuestro veterinario de cabecera, Miguel Ángel Ferreras, daremos un repaso a los puntos básicos que debemos tener en cuenta para ser un propietario responsable. Asegúrate empezar con la pata derecha, siguiendo nuestros consejos. En 1998 plantaron el primer viñedo ecológico de la Ribera del Duero. Repasamos la aventura vitivinícola de la bodega Campos Góticos. Y después de un buen vino, qué mejor que unos días de descanso, en el parador de limpias, enclavado en el antiguo palacio ducal de Ilior, en el corazón verde de Cantabria, nos ofrece un entorno de ensueño. Bueno, estábamos comentando aquí si es que nos pillan, nos pillan, es un directo y nos pillan. Tenemos ya a nuestro primer invitado de esta tarde, Álvaro Espina. Muchas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena por este último trabajo que, decíamos, promete ser apasionante, no tanto interesante ya como apasionante, con la intriga y con Miguel de Cervantes como protagonista en tiempos del Madrid de los Austrias. Sí, cuando él tiene 18, 19 años, 20 años, y está a medio camino a caballo entre las clases de don Juan López de Hoyos, su función como preceptor de la niña de los Éboli, de Ana, y secretario de Cartas de los Príncipes. Y claro, son unos años, el 66, el 69, es el tiempo en el que Alba, el duque de Alba, se marcha a reprimir Flandes, Éboli se opone a esa política y, en consecuencia... Con bursos, ¿no? Sí. Un poco como los de ahora. Sí, bastante, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Porque, no hay que olvidar, entre medias, Felipe II decide encarcelar a su hijo y se le pone en la cárcel o como sea. Estaba un poquito dañado, sí. Y luego se muere la reina Isabel, que a todo el mundo la ha adorado, porque era la reina de la paz, era la reina buena. La princesa de Éboli, que está ahí entre medias, entre Isabel, entre Doña Juana de Austria, intentando poner un poco de orden y de paz en todo ese mundo, que es un mundo muy complicado. Y mientras todo eso pasa por las manos de Cervantes, porque le está haciendo notitas, que le pide el príncipe. Y además el príncipe le va contando, es una novela de aprendizaje, le va contando un poco lo que ha pasado en el siglo, porque entiende las cosas y tal. Y claro, Éboli, que desde que nació, pues en el 16... ¿Cuál sería el prototipo de mujer, para entenderlo, trasladándolo a la actualidad de la señora de Éboli? Pues físicamente yo me la imagino como Natalie Portman. Está muy bien ese poder de imaginación, está muy bien. Guapa, ¿no? Atractiva. Bellísima. Menudita, pero bellísima. Altiva. Con porte. Heredera de los fundadores de la monarquía, que lo sabe perfectamente y lo hace sentir a todo el que está a su alrededor. Amantísima es bolsa de Ruy Gómez, pese a la fama que le dieron a Alcázar. Completamente injusta. Es una fama para destruir su honor como consecuencia de que en el Alcázar, Felipe II, no tolera que ella, una vez que desaparece su marido, el príncipe de Éboli, ella encabece la facción, el partido, los secolistas. Había que denostar. Claro, primero, ya se lo dijo un amigo de Antonio Pérez, el marqués de los Vélez, cuando se retiró de la corte, le avisó a Antonio Pérez, le dijo, tenga cuidado porque lo eliminarán a usted, pero antes de eliminarlo le quitarán su honor. Claro, claro. O sea, era una forma de actuar. Eso es lo que le pasa. A la princesa de Éboli y a otras grandes mujeres del Renacimiento, grandes princesas del Renacimiento. Gran dama de Éboli y además inteligente, guapa e inteligente, algo que no se perdonaba y si además tenía la cuna que tenía. Y además se consideraba heredera y portadora de un legado, el legado del cardenal Mendoza, que había tenido un gran diseño para España en la etapa en la que se unen las dos coronas. Y eso en parte queda un poco tergiversado con la llegada de los Habsburgo, de los Austrias, porque estos tienen un proyecto completamente distinto, que es el proyecto imperial, el proyecto europeo. Ya con la muerte de Carlos esto desaparece porque Felipe no va a ser, pero Felipe va a experimentar una enorme nostalgia y envidia de eso que no va a ser, que lo es su primo. Y eso yo creo que hace tomar decisiones muy descabelladas y demás. Y ella se lo recuerda siempre. Y eso él no se lo perdona. No se lo perdona. Es la única que le puede leer la cartilla. Que es la heredera del fundador de la monarquía que es Mendoza. Tenemos una historia tan rica, Álvaro Espina, que basar una novela de intriga, ¿no? De un trabajo que ha hecho el autor. Intriga y pasión. Y pasión. Porque Cervantes es muy apasionado, muy enamoradizo. Pero ¿cuánto hay de...? Que es lo que iba yo a hablar. Esa es nuestra historia y como base y sustento es increíble y además cada vez más sorprendente porque hay tantas leyendas que son falsas. Hablábamos de la princesa de Éboli, entre otras muchas. Pero ¿cuánto hay de fantasioso y cuánto de realidad? Por ejemplo, la figura de Cervantes, que es el protagonista de esta novela. ¿En lo de apasionado? ¿Por ejemplo? Bueno, no hay más que leer lo que él después escribe en sus personajes. No hay más que leer cómo habla Don Quijote del amor. Es una cosa, una auténtica reverencia. Es casi casi su religión. Pero bastante tópico, ¿no? Claro, poco real. Porque Miguel va a construir en Cervantes un personaje, en el Quijote, un personaje absolutamente sublime. Es perpéntico. Entonces, porque quiere que haga un tipo de cosas. Que de otra manera sería imposible. Si no las hace como un loco, es que a lo mejor lo hubieran llevado a la Inquisición, a Cervantes. Por eso, eso se le tolera a un loco. Ya Erasmo de Rotterdam había hablado, había hecho su elogio de la locura. Como una herramienta para decir cosas que no se pueden decir de otra manera. Cosas críticas, para poner en cuestión el mundo en que se vive. Y eso todo lo va a hacer Cervantes. Y mi maestro, don José Antonio Maraval, hace ya mucho tiempo, hace 47 años, lo recuerdo, me dijo, no haga usted una tesis doctoral, haga una novela, si acaso, cuando ya, como cosa de madurez. Pero la novela le permitirá a usted imaginar cosas. Porque si hiciera un libro académico, va a andar usted buscando lo que pensaba Cervantes, y Cervantes no lo va a encontrar porque lo ocultaba. Lo ocultaba de muchas maneras. Era demasiado listo. Claro, y le van a decir a usted, eso lo ha imaginado usted. Claro. Y dice, pues ya que se lo digan como novelista. Y así dice, sí, claro, uno tiene que imaginarlo. O sea, que se responde perfectamente a mi pregunta, ¿no? ¿Por qué les va a entusiasmar a todos los lectores, Álvaro, este último trabajo, Cervantes en la Casa de Amor? Pues, desde luego, uno solo puede proyectar sobre los demás lo que uno ha experimentado. Y yo me he divertido extraordinariamente escribiendo esto. Ha sido para mí, durante mucho tiempo, la tarea, un poco el telar, permanente, depende. Pero, además, que había que tejer y destejer. Resulta que salía una tesis doctoral sobre las cercas de Madrid y resulta que estaban poniendo una cerca justamente por donde yo llevaba Cervantes. Pues, no, hay que quitarlo de aquí, hay que llevarlo a otro lado. O sea, que le iba llevando. Pero todo esto te hace que al mismo tiempo que vas escribiendo, vas descubriendo tú mismo un mundo que lo estás construyendo. Pero, claro, tienes que tener en cuenta lo que se sabe e imaginar lo que no se sabe y hacer ese tipo de cosas que yo digo que es novelista. Tiene una cierta coherencia, ¿no? Es novelada, pero con una coherencia, claro. Sobre todo. Yo creo que la literatura y el relato novelesco, fundamentalmente, lo que le da viveza es que sea creíble, que sea verosímil, que el relato se mantenga por sí mismo. Y esa, la construcción, significa que tú estás construyendo una realidad. Y dice, ahí va, qué divertida es esta realidad. Crear, crear. Sí, sí, es un poco divino eso. También, también. La B de Cervantes también va a sorprender a muchos. Cada vez menos. Porque si además se ve que la B de Cervantes es una rúbrica y tal, se puede inferir claramente que esto está extraído de su firma y puesto aquí. Pero es así como firmaba. Es así como firmaba. Claro. Y firmaba siempre con B. Luego la Real Academia dijo que se escribía con B y muy bien, pero cuando ponemos su firma... Y yo realmente había puesto la firma entera, que el maquetista extrajo solo esto muy bien. Y yo digo una cosa, si el propio Miguel de Cervantes firmaba así, porque luego... Bueno, eso... Hay académicos que... Yo nunca lo he entendido muy bien, porque todas las razones que se han dado no se tienen, porque en otros casos se utiliza con... Claro, es que hay más un apellido, un... Por eso. Pero la realidad es que en un momento determinado se decidió así. Yo creo que porque parecía más elegante, más rimbombante, con V que con B, no sé muy bien por qué. El caso es que hay que respetar la Academia, pero ojo, cuando ponemos su firma... Y ahí un poco... Yo quería poner la firma entera, pero el maquetista la puso ahí. Y eso tiene un poco sentido en la cubierta, porque como se trata de una especie de autobiografía, aunque sea apócrifa, porque es una asociación, pero es una autobiografía, pues es como si Cervantes la firmara en la portada. Me gusta mucho, es muy elegante, esta portada, Álvaro. Antes de irnos, ¿cómo describiría a Miguel de Cervantes? Como una esponja. Lo he comentado, he estado dándole muchas vueltas y solo conozco, en otro ámbito de la actividad artística, a una persona que me resulta un poco asimilable, que es Picasso. Un personaje que, en el mundo en que vive, absorbe absolutamente todo lo que pasa, todo lo que ve, etc. Y a continuación lo decanta y saca un resultado como si lo metiera en un crisol y sale un lingote de oro perfecto, limpísimo. Pues eso lo hace Cervantes con la literatura, todo lo que él vive, y esta es una novela, lo que llaman los alemanes Bildung Roman, una novela de aprendizaje, y por lo tanto, él está empapándose de todo eso, con el príncipe, con todo. Y luego, pues lo va a ir decantando y va a ir saliendo en esos libros maravillosos que luego... ¡Qué delicia, qué delicia! De verdad, aconsejamos que lean este último trabajo, merece muy mucho la pena, de Álvaro Espina. Gracias por haber estado hoy en nuestra comunidad, vamos a ver. Y de aquí, nos trasladamos de nuevo con nuestro compañero, Javier Luna, en Cabizón de Pisuerga, esos restos arqueológicos. Javier, adelante, cuéntanos, estamos ávidos de conocer. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Te voy a invitar, yo me voy a asomar, pero tampoco mucho, ¿eh? Te voy a invitar a que mires por aquí abajo. Fíjate bien, fíjate sobre todo lo bien que está conservado este pozo de nieve que data del siglo XVII, en torno al año 1600, me corregían por aquí, tanto Arturo como Ana. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes. Ellos son los responsables de los últimos hallazgos. Este pozo, en concreto de nieve, Ana, ¿para qué se utilizaba? Pues como su propio nombre indica, se utilizaba para almacenar nieve y luego poderla usar para curar enfermos, enfriar bebidas, conservar alimentos. ¿Lo usaban en concreto los monjes cistercienses que vivieron aquí? Sí, este es un pozo privado de la comunidad de monjes y lo usaban para su consumo personal. Hay pozos que son de municipios, que es un uso para la comunidad, depende de donde esté situado el pozo, pero este es privado y era de la comunidad de monjes. Algunos pensarán en casa, muy probablemente, que si metían nieve, igual también Arturo, para conservar los alimentos. Sí, bueno, de hecho se le llaman neveras y es un nombre que ha permanecido hasta nuestros días. La auténtica nevera era esta, que viene de la palabra nieve. Aquí traían nieve generalmente de la cordillera, del norte, de la zona de Palencia, acumulaban en capas que las iban mezclando la nieve con la paja y se mantenían durante mucho tiempo y tenían no solo un fresco para conservar alimentos, sino también agua fresca todo el año. ¿Y a cómo cuánto tiempo estaba la nieve? ¿Cuánto era el tránsito que tenían que hacer esos monjes? La nieve viajaba generalmente de noche y en tres o cuatro días estaba desde Palencia, desde el norte de Palencia, en la zona del Espigüete en concreto, llegaba aquí. Pero también tenían otros medios para provisionarse de nieve. En invierno, cuando se lavan los charcos, charcos que había aquí al exterior expresamente preparados para ello, cogían el hielo y lo amontonaban aquí, machacaban, lo apelmazaban, porque la nieve y el hielo bien apelmazado aguantan muchísimo, se forman unas costras muy duras de hielo que aguantan muchísimo. Sorprende, Cristina, lo bien que está conservado este pozo. ¿De qué está hecho exactamente, Ana? Es piedra caliza con mortero y lo que hacían era recubrir la pared interior luego con ramas para cuando metieran la nieve se aislara de la pared y metían las capas de nieve, una capa de nieve o hielo y encima una capa de vegetación, la apisonaban bien, otra capa de nieve, apisonaban bien, vegetación y esas ramas, esa vegetación era lo que realmente aislaba la nieve de la piedra para conservarlo. ¿Qué dimensiones estamos hablando? Porque se ve bastante profundo desde aquí. De profundidad tenemos casi 4 metros, pero en la excavación no hemos podido llegar al nivel inferior porque no salió el agua, llegamos al nivel freático y no hemos podido seguir excavando, o sea que debe tener más profundidad que 4 metros. En concreto, yo no sé si sabéis, ¿qué río o por qué hay agua en esta zona? Pues el nivel freático natural. Todas las tierras que nos rodean tienen un nivel freático que es el nivel de circulación subterránea de agua, cuando los campos de los alrededores se riegan, se alimenta y es el nivel que circula por debajo, es lo habitual. Quiero decir además que este pozo de nieve que hemos descubierto, que como decías es del siglo XVII, es de 1667, no es el primer pozo que tienen porque en la documentación en la que hemos encontrado, donde los monjes citan cómo han construido este pozo, ya nos dicen que tienen que construir este pozo porque el anterior que tenían se les ha llenado de manantiales, quiere decir que no estaba bien construido posiblemente y por filtraciones de ese nivel freático que te comentaba, se inutilizó y tuvieron que construir este nuevo. Fueron mejorando en esas construcciones, en concreto en este pozo, pero en este viaje que vamos a dar por todos los nuevos hallazgos que se han encontrado en este antiguo monasterio, nos vamos a retrotraer todavía unos años más y como te decía Cristina, nos vamos a poner algo lúgubres. Bueno, pues ahí lo dejamos, expectantes. Vamos ahora, gracias Javier, desde Santa María de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga, nos vamos de nuevo con Esther hasta Medina del Campo, donde está el taller de Ángel Marcos y nuestra compañera no deja la cámara, ella está ahí a lo suyo. Sí, como ves, no he soltado la cámara de fotos, pero tampoco le he soltado a él. Aquí estamos pues para ver un poquito, como decíamos, parte de su obra, parte de su trayectoria, Ángel. Bien, Alrededor del Sueño, que es tu última serie con esa que has recorrido tantísimos países, ¿qué encontramos alrededor del sueño? Pues esto, la imposibilidad posible de vivirlo, ¿no? Como que siempre estamos alrededor de él, que es suficiente, quizá solo con desearlo, posiblemente si no se cumple no importa, ¿no? Pero habrá que desear ese sueño para que efectivamente estemos de alguna forma proporcionalmente felices o proporcionalmente gratos y de alguna forma que nos quedemos como anquilosados, no sabe dónde, ¿no? Ángel, ¿ese sueño te ha llevado por Estados Unidos, te ha llevado por China, te ha llevado a Cuba, te ha llevado a Madrid, a Barcelona, incluso al Vaticano? Sí, ha sido el último proyecto que he hecho de esta serie, dijéramos, Alrededor del Sueño, ¿no? Que ha sido el Vaticano, que estuve en el Vaticano en el mes de mayo fotografiando y se está pudiendo ver todavía en la ciudad de Lima, en Perú, en la Galería Enlace, este proyecto último, ¿no? Recién salido, que todavía incluso no lo tengo finalizado, ¿no? Estoy mostrando fotografías del proyecto, alguna instalación del proyecto, pero bueno, todavía estoy finalizándolo, terminándolo. Una gozada que nos hace recorrer todos esos paisajes, todas esas ciudades y que sobre todo nos transmites emociones. Hombre, es lo menos que se puede pedir a cualquier obra, sea fotográfica o de otro tipo, artística, que transmita, ¿no? Que transmita emoción, pero también que transmita pensamiento, reflexión. Yo creo que es a la dualidad que intento que se produzca, ¿no? Tanto decir, enfrentarte con ello, con ese afecto, con ese sentimiento, con ese rechazo incluso, con esa fealdad o esa belleza, pero también que... Mover un poco, que nos haga remover, ¿no? Bueno, efectivamente, reflexionar un poco lo que está pasando, ¿no? Nosotros estamos viendo y rastreando en su estudio, que me encanta a mí, pero también queremos mostrar un poco imágenes que son para ti fundamentales de esto alrededor de los sueños, alrededor del sueño. Sí. ¿Qué podemos ver? Pues aquí a la derecha hay una gran caja de luz, que es de la serie de alrededor del sueño de China. Forma parte de una exposición que hice en el Moussac. Yo decía, mi compañero, que es increíble, porque es que parece que podemos subir por esas escaleras ahora mismo. Sí, yo utilizo... cada cual tenemos nuestra forma de aplicar, ¿no? Yo soy muy clásico en cuanto a composiciones, ya veis una composición en L, ¿no? Desde un primer plano de la izquierda es enfocado y a la derecha igual, que te va metiendo hacia el interior de este pueblo orilla de Hong Kong, que todavía tiene este sabor chino, ¿no? Y mira, mira, seguimos rastreando porque es increíble todo lo que Ángel tiene en su estudio. Sí, esto es una carpeta de Cuba, se llama Gol, porque encontré una vez en Cojima, por donde Hemingway salía, se supone que escribió El viejo y el mar, y encontré a un chaval que estaba jugando con un patinete en una piscina... Sí, porque tú te empapas de los lugares, te empapas con escritores, con artistas... Con lo que puedo, sí. Con economistas incluso... Economistas, filósofos, sociólogos... Entonces este chico estaba jugando con un patinete que se había hecho con unos cojinetes, y yo hice unas fotografías a él en esta piscina, eso es el Caribe, como veis, en esta piscina seca. Entonces le hice unas fotos y pues que yo en mente generé la edición de esta carpeta que se llama Gol. Me encanta, preciosa. Que Gol, como veis, es lo que está escrito ahí en una de las paredes de la piscina, ¿no? Y también quiero mostrar un poquito... Sí. ...de... aquí nos vamos yo creo que a Las Vegas, Ángel. ¿O dónde nos vamos aquí? Esto vais a la subvención íntima, que es mi proyecto que presenté para la... Esto hay que verlo a contraluz, porque fuimos una gran caja de luz, que presenté en la Bienal de Venecia, y son fotografías hechas aquí en mi pueblo, aquí en el metro donde estamos, en dos barrios muy determinativos y determinados, que es Las Tudas y Las Motas, ¿no? Nos llevas lejos, pero nos traes también lo que tenemos aquí. Yo creo que el afecto hay que tener, y la historia, ¿no? La memoria, yo creo que no hay que perderla. Y no solo la memoria como narración, sino como afecto, como emoción, ¿no? Y esto es el bar de un amigo, de un paro ahí del barrio de La Mota, un bar de estos... Pues mira, hablando de La Mota, y de cerquita también, quiero mostrar estas, que son preciosas. Esta es una edición que se hizo de la subversión íntima, para poder participar a la Bienal de Venecia, para sacar dinero vendiendo esta carpeta, para poder costear, participar en esa Bienal, ¿no? Esto es el almacén de un amigo, que llamó yo el hombre Herrera, que en su casa tenía un bar, y en su casa tenía todo este lío de botellas y cual, ¿no? Entonces hablamos de la subversión íntima por, haciendo reclamo un poco de la revolución de los afectos, que tenemos que establecerla y hacerla, ¿sabes? Ángel, decías tú que íbamos a descubrir parte de lo que era la Catedral de la Fotografía de Castilla y León. Bueno, eso ha sido un farol, pero bueno, ya. Pero me gusta, me ha encantado. Y es más, ahora lo que vamos a descubrir es, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Por qué se decidió por mostrarnos su manera de ver las cosas? Pues enseguida volvemos otra vez con él. Bueno, pues gracias, Esther. Efectivamente volvemos con uno de los grandes creadores de Castilla y León, don Ángel Marcos, al que queremos y admiramos. Y ahora les voy a contar que al término de este programa, esta casa, la suya, la que ven cada día, va a retransmitir en directo los premios COSIO 2017. Y hay que mencionar el reportaje titulado Víctor Barrio, del que están viendo imágenes, Puerta Grande del Toreo, de Juan Manuel García, de nuestro compañero Juan Manuel García. Y que fue emitido en Castilla y León Televisión el pasado 20 de enero de 2017 y ha obtenido el premio en la modalidad televisiva, donde además se ha concedido una mención especial a los periodistas Lucía Rodil, Paco Gómez, José María Valdivieso y Sandra Basallo por Informe Manu. Una serie de noticias emitida por los servicios informativos de esta casa en marzo pasado, en marzo de 2017. Así que sigan puntualmente, esa retransmisión merece la pena de los premios periodismo al término de este programa. Y ahora vamos a ver a un gran amigo, a un estupendo amigo. Él se llama Dark. Es un perro de raza sarpey, tiene unos ocho meses y aún está en periodo de adaptación, ya que ha sido recogido apenas hace dos días y tiene algunos miedos. Vamos a ver este vídeo. Bueno, este es el último rescate que ha habido en la protectora de Valencia, del SCUBI. Es un sarpey de unos dos o tres años. Estaba metido en la ceca de Valencia, una ceca seca, hormigonada, y no podía salir. Tuvimos que ir varios días porque se nos escapaba. Y ayer, martes, conseguimos, junto con un grupo de voluntarios, cercarle y ahora se está recuperando. Ya ha perdido el miedo, come y dentro de poco estará un poco más socializado. Así que este es él y si queréis darle una oportunidad, pues aquí está en Valencia. Bueno, y ahora iniciamos nuestro tiempo de mascotas, de cariño y dedicación a nuestros animales, a nuestros amigos los animales. Vamos a ver de nuevo esa fotografía y el vídeo de Dark, porque hace tan solo dos días que ha sido rescatado y necesitamos encontrar una familia para Dark. Ahí está ese sarpey de ocho meses. Y tenemos, me dicen mis compañeros, al otro lado del teléfono, a Alba González, de SCUBI, Palencia. Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, enhorabuena por tener vosotros ya al pequeño Dark ocho meses y con muchos miedos. Alba, cuéntanos cómo llegasteis a poder conseguir haceros con Dark. Pues Dark apareció en una acequia, abandonado. Llevaba casi una semana. Fueron los bomberos a rescatarle, pero le sacaron, se les escapó y volvió a caer. Entonces fuimos un día y éramos poca gente y no pudimos, porque son kilómetros de acequia, y no pudimos cogerle porque huía. Entonces, al día siguiente, pues movimos a voluntarios para que nos pudiesen ayudar y poderles rescatar porque era urgente. Y al final, pues pudimos rescatarle gracias a los voluntarios. Bueno, Alba, enhorabuena por ese esfuerzo que está más que recompensado porque ya tenéis con vosotros a Dark. Estamos viendo a un compañero, a un voluntario, en este vídeo que mostrábamos antes a los telespectadores, donde a Dark se le ve con miedo, ¿no? Con miedo, sí. Pero bueno, eso yo creo que el tiempo y cariño... Sí, ha mejorado mucho en menos de 24 horas. Ayer ya estuvo paseando conmigo y es súper bueno, se deja coger y demás. Y es tiempo, es cuando vea que los humanos que ahora va a conocer no le quieren hacer daño. Bueno, Alba, hemos leído que vosotros desde Scubi y Palencia os negáis absolutamente a sacrificar a ningún animal, que para vosotros son cada uno de ellos importantísimo, pero que estáis sobrepasados, ¿no? No podéis haceros cargo de más animales abandonados. ¿Qué podemos decir, Alba? ¿Cómo podemos echar una mano? La verdad que sí, que hay bastante. Nosotros como protectora nos negamos a... No somos perreras, somos protectora y nos negamos a sacrificar, por supuesto. El remedio a que no haya tantos abandonos sería que la gente esterilizarse a su animal y que supiesen lo que es tener un animal que es una responsabilidad y es uno más de nuestra familia. Claro, claro. Ay, de verdad, hay que ser más solidarios. Alba, seguiremos insistiendo, sobre todo el no abandono, nunca, jamás, maltrato ya, es que me siento hasta mal diciéndolo, ¿no? Nunca abandonar, eso ya es un maltrato de por sí, pero por supuesto vemos a veces que el estado de los animales que os encontráis es absolutamente tremebundo. Y luego, bueno, pues que hay que echar una mano, que hay que seguir adoptando en vez de comprar y, no sé, seguir insistiendo en que cambie la mentalidad de la sociedad, que es fundamental. Perdón, no te he entendido, no te oigo bien. Bueno, los telespectadores sí que me han escuchado, Alba, yo lo que quiero que os quede claro es que desde este programa y este espacio os apoyamos en esta labor que hacéis de recoger animales abandonados y que ojalá no tuvierais que recoger a más y que las familias, en vez de comprar, opten por adoptar. Siempre, siempre va a ser mucho más satisfactorio. Gracias, Alba. Nada, a vosotros. Un abrazo. Miguel Ángel Ferreras, te une seguro en ese sentimiento. A ver, qué remedio. Claro, claro. Qué remedio porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Hay que adoptar, siempre hay ejemplares para todo tipo de necesidades, de dificultades que se pueda tener dependiendo de la casa. Hay siempre un animal maltratado y que está esperando que le abramos la puerta de nuestro hogar. ¿Nosotros de qué vamos a hablar hoy? Pues yo quería traer hoy unos consejos básicos para tener una mascota. Además, coincidiendo con lo que nos decía Alba desde Scooby, que hablaba de la esterilización, uno de los consejos que diremos hoy es precisamente la esterilización. La esterilización. Hablar de los... Yo he traído 10 consejos. Me he traído además la chuleta para no meter la pata y para que no se me olvide ninguno. Ah, bien, pues tú cógete la chuleta que estás en casa. Venga. Y quería hablar de los 10 consejos básicos para tener una mascota. Cuando vayamos a tener una mascota o ya que la tenemos, pues 10 consejitos básicos. Pues venga, vamos rapidito, Miguel Ángel. El primero, el primero como siempre, ir al veterinario. Si tenemos una mascota, tenemos que llevar al veterinario. Igual que si nosotros vamos al médico, pues la mascota tiene que ir al veterinario. Por lo menos, por lo menos, ¿cuántas veces? Pues por lo menos un par de veces al año porque ahora tenemos que sellar nuestra cartilla. Cartillita, yo eso ya lo tengo, vamos aprendido. Efectiva, es lo que pretendemos. Hombre, hombre, venga. El segundo consejo, me presionas mucho. Ya, ya, es que voy a unas velocidades yo aquí en los directos. Efectivamente. Entonces, cuidar la salud. ¿Cómo cuidamos la salud? Pues las vacunas, las obligatorias y las voluntarias y la desparasitación. Eso es fundamental a la hora de tener una mascota. Perro, gato, vacunar y desparasitar. Tercer consejo muy importante y coincidiendo con lo que nos decíais en la protectora SCUBI, la esterilización. Uno de los mayores problemas que tenemos con las mascotas es la cantidad de abandonos que tenemos. Precisamente España, además, mal está decirlo, es uno de los países de Europa donde más mascotas se abandonan. O sea, donde menos mentalidad tenemos de amor con los animales. Poco a poco va creciendo y va creciendo mucho, pero tenemos que tener más. Entonces hay que esterilizar. Hay que esterilizar por dos cosas fundamentales. Una, para evitar que haya abandonos de mascotas. Y otra, porque nuestra mascota va a vivir mucho mejor con nosotros esterilizada que no. Te voy a decir una cosa, una sugerencia, si me lo admites, Miguel Ángel. Vamos a hablar un día solo de la esterilización y de las ventajas que tiene. Es muy importante hablar de esterilizar. Porque la gente piensa, todavía nos llega a nosotros mucha, a nuestra consulta y a muchas, pobre perro, cómo le vamos a esterilizar, pobre perrita, cómo nos va a esterilizar. Pero si es que va a ser mucho mejor para ella. Así que aprovechando tú, tú, vamos a hablarles un día, hablamos de ella. Efectivamente, la esterilización. Y también nos cuentas si es mejor esterilizar nada más tener el cachorrito. Sí, antes de tenerle o después y todo eso. Tenemos que hablar de todo. Pues hablamos. El cuarto consejo, pues los papeles. Aunque sea pesado decirlo, los papeles, la cartilla. Ahora ha salido una nueva reglamentación para el tema de llevar nuestras mascotas al extranjero. Cada día viajamos más con ellas al extranjero o a otras comunidades. Entonces, tener toda la documentación en regla, importantísimo. Y además es la única manera que tenemos de demostrar que nuestra mascota es nuestra, es uno más de nuestra familia. ¿Cómo lo demostramos? Cuando está identificado con los microchips y con su cartilla. ¿Qué dos ventajas? No hay manera. Leo para que no se me olvide. Un tema muy importante. Si tengo una mascota, ¿qué tengo que hacer? Que haga ejercicio. No puedo tener la mascota y mantenerla en casa. Dependiendo de si es un perro o es un gato, cada uno tendrá su manera de trabajar con él, pero hay que hacer que haga ejercicio. Así hará ejercicio él y haremos ejercicio nosotros, lo que nos vendrá muy bien también. Claro, y damos una buenisita. Efectivamente. Un tema muy importante, la limpieza. Si tenemos mascotas, tenemos que tenerle limpio él y lo que le rodea a él. Muy importante, sobre todo, donde vive, donde duerme, todo eso, mantenerlo muy limpio. Muy importante, el cepillito. Tenemos mascota, cepillar todos los días a nuestra mascota. ¿Todos los días? Todos los días. Es más importante cepillarle que bañarle. Mucho más importante. Cepillarle. Cepillarle. ¿Cómo me sorprendo si yo les cepillo a los tres todos los días? Pues entonces tú no tienes por qué sorprenderte. No, tengo que sorprenderte. Y luego otro tema importante, el baño, la gente. Es que hay que bañar al perro, hay que bañar a mi gato, no hay que bañarle, pobrecito. Hay que bañarle. Como nosotros, ¿no? Como nosotros. Hombre, no digo que todos los días, pero por lo menos cada 15, 20 días deberíamos bañarnos. Los gatos, puedes alargar si quieres un mes, mes y medio, pero hay que bañarles. ¿Y con qué? ¿Algo específico para bañar, dar una duchita a nuestras mascotas? Pues tanto en la alimentación, que diremos luego, como en el tema de la limpieza, hay productos para ellos específicos. O sea, pues con champús para... Agua templadita, calentita. A todos nos gusta el agua templadita, ¿no? Más que el agua fría. Pero sobre todo con productos específicos para la mascota que tengamos. Y luego hay que secarles. Es conveniente, es mucho mejor secarles que no dejarles el chimio. Además nos conviene por el tema de si la tenemos en casa, más que nada, que nos deje las paredes un poco tranquilitas. Me lo paso muy bien yo con Miguel Ángel. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La alimentación. Y la alimentación, otro día hablaremos de ella, solo quiero decir hoy el tema de mascotas gordas. ¿Mascotas gordas? Sí, en este, yo siempre veo... ¿Con sobrepeso? Siempre veo en la consulta mascotas que no comen y están impresionantemente gordas. Tú preguntas al propietario, ¿qué le parece? Dice, no come nada. No come nada, pero está impresionante. Como las personas también, dice, yo no como nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con su alimentación. La alimentación de perros es alimentación de perros, la alimentación de gatos es alimentación de gatos y la alimentación nuestra es alimentación nuestra. La ideal, la que tú... La ideal, no la top, la alimentación de perros, comprar comida de perros. La alimentación de gatos, comprar comida de gatos. El jamón, el quesito y todo eso, eso no, eso es para nosotros. Dentro de cada uno, pues ya, gracias a Dios, en el mercado hay diferentes tipos de alimentación, cada una adaptada a cada... Pero que no hace falta gastarse muchísimo dinero. No, no, no hace falta gastarse mucho dinero. Eso es un... Hombre, si yo tengo un perro de 50 kilos, lógicamente, me va a comer más que si tengo un perro de kilo y medio. Si lo tienes de 70, como tengo... Pues entonces, yo también tengo un perro de ese tamaño y claro, ahí viene. Ahí, 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 que no puedo con el saco. Pero eso la culpa no es de él, es la culpa nuestra por haber cogido esa mascota. Bueno, ¿alguno más? Sí, quería darte otro, dos importantes. Bueno, independiente de que el agua no te les puede faltar, pero uno muy importante. Educar al perro. ¿Qué entiendo yo que es educar al perro? Pues fundamentalmente socializarle. ¿Qué es socializarle? Acostumbrarle a que pasee con nosotros, a que pasee con la gente, a que oiga los ruidos de los coches, a que pasee por la calle. Con eso evitaremos tener problemas con el perro. No podemos tener un perro en casa encerrado, de repente salir y... O sea, hay que socializarle, que nos conozca, que nos vea. Poco a poco, educarles. Que son uno más de la familia, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, así es. Me presionas mucho, Cristina. Qué bien lo ha hecho mi Miguel Ángel Ferreras, el mejor veterinario del mundo mundial. El nuestro, el de ustedes, de Castilla y León. Bueno, vamos con Javier. No sé si él, nunca se le he preguntado si tenía mascotas en casa, ya se lo preguntaré. Pero Javier nos está mostrando los últimos hallazgos de Santa María de Palazuelos. Vamos a verlo. Javier, buenas tardes. Aquí seguimos, Cristina. Vamos a hacer un poquito de memoria, si te parece. Arrancamos en el siglo XVII con ese pozo de nieve. Vamos a echarnos un poquito para atrás, en torno al siglo XVI, que es cuando se tapia esta puerta que está detrás de mí. Arturo, ¿por qué? Se tapia porque ya no le sirve para nada. En realidad, esta puerta es la puerta que daba acceso al cementerio de los monjes, que estaba donde ahora estamos. Bajo nuestros pies se encuentran las tumbas de los monjes de Palazuelos. En ese momento del siglo XVI encargan a un arquitecto, Juan de Nates, que haga unas grandes reformas, por un gran desplome que había habido en el monasterio, y él tapia la puerta principal de acceso, abre una nueva aquí, justo al lado de esta que hemos descubierto ahora, y entonces hay dos puertas muy cercanas. No tienen sentido. Ya pueden acceder al cementerio, a su cementerio, por la puerta por la que ahora entramos al monasterio. Bajo nuestros pies, antes estaba ese cementerio, y ahora tenemos otro de estos nuevos hallazgos del monasterio de Palazuelos. Ana, en concreto, esta cabeza de León, media cabeza de León, ¿dónde se encontró? Pues la hemos encontrado al vaciar esta puerta, que estaba tapeada, como habéis dicho. Este verano la hemos vaciado, tenía un gran relleno de piedras, había capiteles, molduras, piedras sin labrar, de todo tipo, y encontramos este León, que es una talla, es una escultura hecha en el siglo XIII, y es la base de los sarcófagos en los que se enterraban los nobles que fundaron el monasterio. Había dos cuerpos de León y encima se ponía el sarcófago. ¿Y cómo llegó esa cabeza de León a esta puerta? Pues no lo sabemos, pero deducimos que lo que sucede es que en el siglo XVI no valoraban esta talla, del siglo XIII, por algún motivo no tenía ningún valor para ellos, y la metieron en el relleno de la puerta junto a otras muchas piedras. Del cementerio a la puerta, me vais a acompañar porque yo no sé si es posible calcular o tener un cálculo aproximado, Arturo, sobre el número de personas que puede haber aquí enterradas o que había. No lo sabemos porque la superficie es muy amplia y son muchos siglos enterrándose aquí los monjes, desde que se funda en 1213 hasta que llega la desamortización de Mendizábal y se expulsa en 1835, todos los monjes corrientes están aquí enterrados. En la zona de la puerta de la que hemos visto ahora mismo, hemos hecho alguna excavación y hemos encontrado hasta 10 tumbas en un pequeño espacio de tiempo, hemos encontrado hasta 10 tumbas de monjes que estaban enterrados en unas tumbas muy simples, como correspondían a monjes cistercienses, que es una orden muy simple. Monja, perdón, tumbas simples, al contrario que la que están pudiendo ver en sus casas, que es un tanto particular porque tiene forma, Ana, de cuerpo humano. Sí, es lo que llamamos una tumba antropomorfa, construida con piedras, con lajas de cáliza y hace la forma de la cabeza y de los hombros del cuerpo. Y encontramos un cuerpo dentro, el enterramiento original, y bueno, pues pensamos que tiene que ser de un abad o alguien importante, puesto que los monjes están enterrados aquí al lado en fosas simples, sin ninguna decoración. Al ser esta tumba especial y diferente, pues tenía que albergar el cuerpo de alguien diferente. En concreto, en esa tumba fueron encontrados no uno, sino dos cuerpos. Sí, efectivamente. Tenéis que imaginárosla con unas lajas horizontales que tapaban la tumba, que no es como lo vemos ahora, y al levantar esas lajas ya vimos un cuerpo. Un cuerpo que no ocupaba toda la superficie de la tumba, porque la cabeza no estaba metida en el lugar que está construido para él, sino que estaba puesto solo en la zona larga, y que no les cabía entero, y le habían doblado las rodillas para que cupiera. Y debajo estaba el enterramiento original. Esto es una práctica muy habitual. El reutilizar tumbas, y más tumbas monumentales como esta, a lo mejor habían pasado 200 años entre el primer enterramiento y el segundo, pero tuvieron el respeto de no alterar el enterramiento que había abajo y depositaron el segundo cadáver justo sobre los restos del anterior. En ese enterramiento original probablemente sea muy importante la postura en la que estaba la cabeza. Habrán visto ya en sus casas que tengo en mis manos un teléfono móvil con una brújula. En concreto, vamos a comprobar, si les parece, a ver hacia dónde enfocaría... Yo no sé cómo la tenemos que colocar exactamente, Arturo, a ver si me puedes ayudar. Horizontal, y que nos indique el norte. Efectivamente estamos en el lado norte del monasterio, hacia ese punto está el norte, y la tumba está orientada en sentido este-oeste, que es la forma normal en la que los cristianos nos enterramos, con la cabeza hacia el oeste y mirando hacia el este. Los pies siempre están hacia el oeste. Pues ya ves, Cristina, aprendemos cómo en concreto se enterraba a estos monjes cistercienses. No sé si os hacéis una idea de cuántos descubrimientos más va a tener reservados este templo. Pues no, pero... Bueno, a nosotros nos gustaría excavar mucho más, porque tiene que haber mucha información, pero bueno, cada año, con el apoyo de todas las instituciones, vamos haciendo cada año un poco más, y cada año descubrimos cosas nuevas, pues esperamos seguir. Nosotros también seguiremos siendo ese altavoz para el monasterio de Palazuelos, que como os decimos, nos deja tres nuevos hallazgos. Ese pozo de nieve del siglo XVII, esa puerta con ese león dentro, y esta curiosa tumba donde aparecieron no uno, sino dos cuerpos. Pues gracias, Javier. Una vez más, buen trabajo. Qué curiosidad, ¿no? Los pies hacia el oeste. No dejamos de sorprendernos y aprender. Nosotros vamos a hacer de nuevo una pausa, pero vamos, en un abrir y cerrar de ojos, estamos de vuelta, no se vayan. Bueno, y ya de vuelta, de nuevo conectamos con Esther Bermejo, que ya, la voy a proponer que está ahí, que indade los inicios de nuestro personaje, de Ángel Marcos, Esther. Sí, la verdad es que a mí también me intriga y mucho cómo empezó todo esto, pero he estado, venga, rastreada, a hurgar por los cajones, que ahora voy a seguir con ella, y míral con lo que me he encontrado, Ángel. Esto es de la primera etapa. Es el cartel de una exposición, efectivamente, mía, muy antigua, y es una pieza, se llamaba, ¿cómo se llamaba esta serie? Estamos con la actriz Ana Otero. Ana Otero, ella era estudiante en la escuela de Valladolid, en la escuela de teatro, estampas personales se llamaba esta serie. Y se unieron dos artistas. Y nos unimos para hacer este proyecto. Decía yo, Ángel, pero vamos a pasar a rebuscar, luego volvemos a esta caja de zapatos, que quiero yo ver qué hay en esta caja, pero vamos a rastrear por los cajones, porque creo que nos va a llevar a realmente tus inicios, ¿no? ¿Cómo empezaste? Empezaste en el mundo de la publicidad. Bueno, empecé haciendo fotografía de una manera muy casual, ¿no? Y si sabes muy bien dónde metía, luego para vivir hice de todo, de fotografía aplicada de todo tipo, hice publicidad industrial, de reconocer que incluso social, ¿no? Este estudio, pues decía que era un poco la catedral, tiene más de... Muy preciosas. ...más de 30 años. Esto es una carpeta, una edición que hizo Belio Galluvo. ¿Y esto es de tus inicios? Sí, sí, sí. El gran galerista de Valladolid, que ahora ya no existe, la galería, con el proyecto que hizo en la barca de campo, de la fábrica, que hace ahí un museo de arte contemporáneo. De hecho, funcionó como tal unos años, pero bueno, también... Ángel, ¿y cuándo dices voy a dejar todo esto y me voy a dedicar a la fotografía artística, que es lo que me gusta? Prácticamente después del proyecto del Teatro Calderón, el libro este que hice antes de la reforma de su proyecto fotográfico, antes de que se hiciera la reforma del teatro, aquí estáis viendo todos los sótanos... Sí, los entresijos del Calderón. ...ya no queda nada, ¿no? Bueno, esto es historia de Valladolid. Eso es historia de Valladolid, sí. De hecho, muchas de las fotografías decoran ahora los pasillos del teatro, ¿no? Es una... Y forman parte de los fondos del Ayuntamiento Valladolid, están depositados ahí todos los originales, ¿no? Y aquí dijiste algo pasa. Sí. Algo pasa... Y luego también... Que tengo que mostrar mucho más. Con este libro, que lo llamo Paisaje, que es uno de mis primeros trabajos, uno de mis primeros trabajos, donde hago, bueno, pues un viaje alrededor de este pueblo natal, que siempre vuelvo a él, y siempre de alguna forma me sirve de referente, ¿no? Y es ahí, y luego ya posteriormente, estamos hablando del 98, 97, 99, hasta que en el año 2001, pues decido irme a vivir una temporada a Nueva York, poco antes del atentado de las Torrelas Gemelas, y ya ahí de alguna forma opto por dedicarme... Y ahí empiezo alrededor del sueño. Efectivamente, a soñar cómo hago mi alrededor del sueño, y es la primera etapa alrededor del sueño en Nueva York. Y a llevarnos por tu sueño, a todos. Y a llevarnos por los sueños, ¿no? Y bueno, este es el estudio, esto, abrir cajones, casi siempre lo que supone es una especie de añoranza, ¿no? De yo qué sé, que te vas a encontrar. Pero es muy bonito, eso de volver a rascar en los recuerdos, en los inicios... Luego te encuentras, yo qué sé, unas láminas, que no sé, chinas, o no sé qué, que hay por aquí. No sé dónde las compré, yo creo que... En alguno de tus viajes. En alguno de tus viajes tendría que verlo. Que no sé qué pintan aquí ahora, lo estoy viendo, ¿sabes? Pero bueno, está bien, ¿no? Pero no os gusta. O esta fotografía de la plaza mayor de Medina del Campo, que no sé ni cuándo hice, ¿no? Que están aquí. Y si seguimos, pues fíjate. Pues fíjate, pues no le dejamos que se vuelva a ir de viaje. Aquí lo diga Ana. Bueno, hay demasiadas cosas. Ángel, entre viaje y viaje te hemos cogido un poquito para que estés con nosotros y nos ha encantado. Muchas gracias. Bueno, pues ya habéis visto un poquito de los inicios, de la trayectoria y a saber por dónde nos seguirá llevando este hombre, este artista de Castilla y León. Gracias, Ester. Un besazo, Ángel, Marco, seguro, que nos lleva muy, muy lejos. Pues como yo pretendo llevarles ahora, no muy lejos, pero sí que les propongo ahora que viene el puente de diciembre tan deseado, el puente de diciembre el deseado, podríamos llamarle. Les invito a que descubran de forma express Cantabria y les aconsejamos que descubran también el parador de limpias. Vean. Allí donde el mar y el cielo se convierten en uno, donde las montañas se fusionan con las nubes, en el corazón verde de Cantabria comienza nuestro viaje. A sólo seis kilómetros de Laredo, ubicado en un entorno de ensueño, en el antiguo Palacio de Guillor, se encuentra el parador de limpias, totalmente renovado. Tras una inversión de más de 400.000 euros, sobran las razones para visitar este enclave único. Porque estamos muy cerca de cualquier capital de provincia de Castilla y León, punto uno. Máximo tres horas. Máximo. Y mínimo una hora y cuarta, hora y media, te pones aquí. Tenemos 60.000 metros de bosque, muy bien cuidado. Tenemos un catálogo de árboles que en botánica quizás sea de lo más importante de Cantabria. Es la recuperación de un edificio histórico, un edificio histórico donde, bueno, pues un señor que era conde, que fue ministro en la corte de Alfonso XIII, pues hacía aquí incluso algún consejo de ministro que otro. A tan sólo 70 kilómetros recorremos las empedradas calles de Santillana del Mar hasta llegar a su colegiata, Patrimonio de la Humanidad. Traslada a otra época y al siglo XV, XVI y XVII se puede ver intacto aquí, la colegiata por supuesto, el parador por supuesto. Y si algo identifica, la gastronomía cántabra son sus anchoas. Se come con todo, con queso, con pimiento, con lo que quiera, pues la anchoa está muy bien. Lo mejor es olas, con un poquitín de aceite y se sabe el sabor real de la anchoa. El tratamiento artesano de las anchoas es todo un arte. Estos barriles son de bocarte o boquerón, bocarte del Cantábrico, que una vez transformado en sal se van a convertir en anchoa. Tras este recorrido cerramos el círculo allí donde comenzamos, en el parador de limpias. Cuenta la leyenda que el fantasma de Margarita, la sobrina del conde de Albox, todavía recorre los pasillos de este palacio y que se sienta junto al fuego las noches de invierno. Dice la leyenda que en las noches de invierno la escalera cruje y Margarita toca el piano. La leyenda dice que está en la 205. Así que invitamos a todos aquellos que quieran venir a verlo que lo descubra. De todas maneras, para aquellos que tienen miedo a los fantasmas, yo siempre digo que lo que pueden buscar en este bosque maravilloso es una hada encantada. Nosotros nos quedamos a pasear por este bosque de 60.000 metros cuadrados a ver si con un poco de suerte encontramos esa hada encantada. Bueno, pues ahí está la propuesta, ahí está la propuesta de separador de limpias. Y nosotros, pues nada, queda desearles que disfruten de lo que queda de tarde, que mañana miércoles estaremos en directo de nuevo con ustedes y que no se pierdan lo que viene a continuación, esa retransmisión en directo de los Premios Cosío de Periodismo 2017. Y desde aquí de nuevo, nuestra enhorabuena a nuestro compañero Juanma García. Un besito y les veo mañana. Chao. Chao.